No tengo lugar a donar y no tengo paisaje Yo menos tengo patria Comienza el fuego y con mi corazón te canto La cuerda de mi corazón me va No tengo lugar a donar y no tengo amor No tengo lugar a donar y no tengo paisaje Yo menos tengo patria Comienza el lugar a donar y no tengo lugar a donar y no tengo paz No tengo lugar a donar y no tengo paisaje Yo menos tengo patria Comienza el fuego y con mi corazón te canto La cuerda de mi corazón me va No tengo lugar a donar y no tengo paisaje No tengo lugar a donar y no tengo paisaje Yo menos tengo patria No tengo lugar a donar y no tengo paisaje No tengo lugar a donar y no tengo paisaje No tengo lugar a donar y no tengo paisaje Yo menos tengo patria No tengo paisaje 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 No tengo paisaje